Para el maestro, Ramón Aguilé, en Cielo. ¡Ramón, vamos! ¡Ramón, vamos! Y al público en general para este sábado 28 aquí en el Teatro Municipal a estar juntos y ver y compartir un buen momento musical en este homenaje que le dan a mi señor padre, don Óscar Avilés. Dios lo bendiga a todos ustedes y espero verlo el sábado aquí en Teatro Municipal. Tu amigo Ramón Avilés. Amigo, ¿cómo estás? Se habla Óscar Avilés de Uña y aquí en el Teatro Municipal, el Salud de los Espejos, mando un afectuoso y cálido saludo a todos los autores y compositores del Perú. En realidad un saludo muy afectuoso a Aptay y a todos ellos, a todos los socios de Aptay, en Lima y en el Perú, los invito para este sábado 28 de marzo, aquí en el Teatro Municipal, a partir de las 7 de la noche, a celebrar a Óscar Avilés. Gracias por su cumpleaños, grandes artistas invitados y el Perú entero que está invitado. Gracias. Bueno amigos, los invitamos para este 28 de marzo, todos al Teatro Municipal para celebrar los 91 años de don Óscar Avilés. Asimismo anunciarles que el disco del proyecto, que hoy es una realidad, Carlos Rincón y los Avilés, sale en un mes. Así que, a seguir gozando con música peruana. Sobre todo mis amigos y hermanos de Aptay y a todo el público en general, no se pueden perder este sábado 28 de marzo, la celebración del cumpleaños de don Óscar Avilés. Es una fecha especial, es una fecha que a él le encantaba pasarla con sus amigos y con la gente que lo quería. Así que los invitamos a todos al Teatro Municipal de Lima, porque será una noche muy bonita, una noche donde don Óscar Avilés estará presente, dentro de un espectáculo que se ha preparado inclusivamente para ustedes. Para ti, para ti que me estás escuchando, esperamos ver este 28 de marzo, aquí en el Teatro Municipal de Lima. Las entregadas están a la venta, en el mismo teatro, de 3 a 6 de la tarde, todos los días. Te esperamos el 28. Amigos de Aptay, una invitación muy cordial para este día 28. Les vamos a pedir un homenaje a la figura, el mejor guitarrista, pero de todos los tiempos, a Óscar Avilés Arco. Les invito para que se presenten un gran despliegue de números artísticos, en torno a la gran figura de Óscar Avilés, la primera guitarra. Todos invitados. Hola amigos, soy Jorge Papo y quiero invitar a todos los autores y compositores de la familia Black, a este homenaje a la guitarra peruana, al maestro Óscar Avilés, este sábado 28 de marzo, en el Teatro Municipal. Es una oportunidad muy importante para disfrutar de nuestra identidad y de nuestra cultura tradicional de la costa y nos esperamos. Van a haber unos números musicales extraordinarios y no se lo pueden perder. Así que nos esperamos este 28 de marzo en el Teatro Municipal, al homenaje a la guitarra peruana, el maestro Óscar Avilés Arcos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!